¡Guajira! ¡Guajira! ¡No puede acabar! ¡Clave Guajira! ¡Clave Guajira! ¡Bailando conmigo a girar! ¡Clave Guajira! ¿Qué dice la gente? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Es Clave Guajira! ¡Sintoniza tu canal! ¡Hay un tema que sea el topopular! ¡Es Clave Guajira! ¡Sintoniza tu canal! ¡Hay un programa que se ha hecho popular! ¡Se va! ¡Es Clave Guajira! ¡Sintoniza tu canal! ¡El fuerte aplauso para el centeto de Clave Guajira! Bueno, hoy, Clave Guajira sin duda, se viste de lujo. Hubo... Hubo una familia por allá por los años cuarenta y pico. mil novecientos cuarenta y pico.com Porque si no empiezan a sumar. Más de setenta años. Ellos son los culpables. Son los responsables. Que hoy, Clave Guajira pueda mantener vigente lo que es el punto cubano. Y es la familia Veloz. El cual, nosotros estamos muy orgullosos y tenemos un privilegio. Ramón Veloz. Coralia Veloz. Que Dios siempre lo tenga en la gloria. A ellos. Porque han mantenido el punto cubano. Las raíces cubanas. Ahí donde usted deña la vaca. Donde usted le cae atrás a la chiva. ¿Tú le cae atrás a la chiva a ustedes? Sí, sí, sí. ¿Y a la puerca? Yo ya decía, a mí me gusta más la puerca, la carne de la puerca, que la de la chiva. A mí, tú tienes experiencia, ¿no? Bueno, ya tú ves. Bueno. Ellos ahí lograron, en esos años, y hasta la actualidad, de que el punto cubano sea patrimonio y material. De la humanidad. Este programa se viste de súper lujo. Porque tenemos aquí, a Ramón Veloz. Ramón Citín Veloz. Con la voz. Tenemos la voz, la actuación. Tenemos los originales. Que hacen que Clae Guajira cada vez va a estar mejor. Y nos obliga a nosotros. En este jaleo. Porque es un jaleo lo que nos trae. No, tú lo que traes es candela. Vale, yo no sé. Bueno, pues que venga, que se forme el jaleo. ¿Y quién viene con ese jaleo? Bueno, ¿quién si no? Ramón Citín Veloz. Y eso no va, ¿qué pasa? ¡En Clae Guajira! ¡Dice! ¡Dice! ¿Cómo están mi gente Clae Guajira? ¿Cómo están mi gente Clae Guajira? ¡Dice! ¡Dice! ¿Pá dónde quieren llevar al negro? Miren que el negro se está cansando. ¿Pá dónde quieren llevar al negro? Miren que el negro se está cansando. Todo el mundo está nomás que jalando. Como si yo fuera un maniquí. ¡Jaleo, baile! ¡Jaleo, baile! ¡Ay, jaleo, baile! ¡Ale, Obaya! ¡Ale, Obaya! ¡Ale, Obaya! ¡Ale! ¡Ale, Obaya! ¡Ale, Obaya! ¡Ale! ¡Ale, Obaya! Jala el pocero, el agua del pozo Jala los niños, su biberón Jala el pocero, el agua del pozo Jala los niños, su biberón Y alo Dalila, por ser bonita Todos los pelos al pobre Sansón ¡Ale, Obaya! 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 ¡Jale! ¡Jale el lechero, la urea la vaca! Y el motorista jala el control, jala el lechero, la urea la vaca Y el motorista jala el control, y como jala el politiquero Cuando le clava el diente al jamón ¡Jale o pa' aquí! ¡Ay, jale o pa' allá! ¡Ay, jale o pa' aquí! ¡Jale o pa' allá! ¡Ay, jale o pa' aquí! ¡Jale o pa' allá! ¡Ay, jale o pa' aquí! ¡Jale o pa' allá! ¡Mani! ¡Mani! Cancelita no te acuestes a dormir sin comer un cucurucho de maní ¡Qué calientito y rico está! ¡Ya no se puede pedir más! ¡Ay, cancelita no me dejes ir! ¡Porque después te vas a arrepentir! ¡Y va a ser muy tarde ya! ¡Ya se va el manicero! ¡Ya se va! ¡Levanta! ¡Ya se va el manicero! ¡Ya se va! ¡Ya se va el manicero! ¡Ya se va! ¡Ya se va el manicero! se va, 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 se va. ¡Qué rico! Un aplauso para estos músicos, que se sientan bien. ¡Estrellas! ¿Cómo le están pasando? ¡Qué rico! Eso es lo principal. Aquí todo el mundo es alegre, todo el mundo es simpático, te atienden enseguida. No tengo quejas, la verdad. ¡Ajá! ¡Comp! ¡Comp! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar con Cano! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar con Cano! ¡Vamos a gozar! Dice que hay que gozar contigo. Bueno, no hay que gozar con Cano. Mira, mira, te hablo de una tonada campesina. Ah, ya. Y el señor es ahí de Bejucal. Sí. Donde nacen los Bejucos. Pero además, con una experiencia, con una trayectoria, me gusta su forma de decir, siempre jocoso, siempre con un doble sentido detrás. ¿Tú viste que ahí sobró el material también? También, es que siempre... El que le faltó abraza viva a Candelita. Bueno, eso es como él dicho, caballo grande, ando, 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 pero él dice que los perfumes buenos vienen en frascos chiquitos, así que... Déjeme decirte algo, que a él no hay ni que tocarlo. Él dice, soy grande y de verdad. Es verdad. ¿Cómo tú lo sabes? Porque lo sé. Porque lo ha demostrado en este escenario de la Beguajira. Ah. Sí. Interesante. ¿Saben qué? Que ahora viene esa tonada campesina por un gran poeta. Además, yo por lo menos personalmente le tengo una estima tremenda porque la poesía que pone llega a todo. Ese es el gran Manuel Soriano. Y eso nomás que pasa en Clave Guajira. La llave que abre tu hogar Nelson con todas sus rayas, la llave que abre tu hogar Nelson con todas sus rayas. A donde quiera que vayas, a donde quiera que vayas, te tiene que acompañar. Si la llegas a extraviar por una torpeza tuya, pues Rita te da la suya. Y en una cerrajería le hacen con la misma estría otra que la sustituya. ¿Tú te recuerdas cuando estábamos sentados nosotros al lado del río, del riachuelo? Yo no sé de dónde tú sacaste eso. La verdad que es como una fiebre que te dio unas delirios. ¿Tú no te recuerdas cuando tú decías los palomas y las palomas pasaban? Y tú me decías, ese trinal, ¿qué cosa más rica? Eso, yo no recuerdo eso. ¿No te acuerdas? Es una fiebre que le dio, hijo. A ver, déjame ver. Ya no cojo ni calor. Está tibiecito. Ya. Oye, están con los músicos, ya no cogen ni catarro. Bueno, bueno, bueno. ¿Tú lo que quieres decir como que... No, es un pie forzado. Que no podrán alzar el vuelo. Claro, porque cuando yo estoy ahí, la aguanto. ¿Tú te acuerdas que yo te aguantaba? ¿Qué cosa, muchacho? Que te aguantaba. Y tú queriendo volar. ¿Cuándo? Y yo deciste que no. Ya yo sé que pasaste de quemado para adelante. Bueno, pero la culpa no es mía. La culpa de esa guillén, de Robertico García. Que viene. Que viene con ese pie forzado. ¿Cómo dice el pie forzado? No podrán alzar el vuelo. ¿Y eso nada más que pasa? ¡Enclé, Guajira! Vamos, Guajira, ¿cómo dice? Mi libro entre los jurados de Estocolmo no es orgullo. Mi libro entre los jurados de Estocolmo no es orgullo. Porque es hijo del arrullo de palomas de los prados. Mi libro tiene posados, tomeguines de consuelo, dulce regalo del cielo para disipar congojas. Que si no le abren las hojas, que si no le abren las hojas, no podrán alzar el vuelo. Oye, guajira, guajira. Oye, guajira, guajira. Oye, guajira. Oye, guajira. ¡Gracias! No se puede. Porque es por todas las partes del cuerpo. No están localizables. ¿Y hay que arrascar? Tú empiezas por tu demás, ¿tú crees que puede picar? Las cosas que hay que ver. En la rodilla, no, yo tengo en la rodilla. Pero ahí me tengo que agachar mucho. Pero ese movimiento no es malo. Es que ahí se convierte, déjeme decirte algo, ahí se convierte esto en una cidilla. Que no para. Porque yo sé que en Viernes de Río hubo grandes hombres, han salido grandes hombres, como Willy Chirino, Pueblo Montañés, entre otros. Pero también hay el ciclón de ahí de... Él es el tsunami de Viernes de Río, que es a Viernes de Río. Así mismo. ¿A Viernes de la pone dónde va? No, yo lo sé. ¿Y cómo la pone el que viene al lado de él a hacer esa cidilla? Bueno, he oído decir que a veces sí. Porque es caballo grande también. A veces dice sí. Y a veces dice, dame un chance. Deja que se defienda Luis Quintana. Porque él es ahí desde Matanza. Porque en Matanza está el gran baradero, la mejor playa del mundo, según la cueva de Villamal, el valle de Mujurico. Ay, como tienen defensores Matanza aquí. Pero también está ese gran Luis Quintana. Que entre Luis Quintana y Ones y Gil viene con una cidilla, que eso es lo más que pasa. ¡En Clave Guajira! ¡En Clave Guajira! Otra vez relampaguea el pensamiento cargado, Otra vez relampaguea el pensamiento cargado, y el cerebro entusiasmado para la mejor idea. Hoy la gente me rodea, hoy la gente me rodea, convierta de claridad, hoy tocó la inmensidad, cual se relampago afuera, y en mi carne de madera, enrosco la eternidad. Cuando la guitarra suena, cuando la guitarra suena voy abriendo la garganta, como si fuera una planta de versos en cada buena, lo mismo que una colmena, salgo regalando miel, porque fui más buen papel, de la rima improvisada, mi lengua es como una espada, que jamás hiere una piel. Déjame seguir a mí, continuar este tesoro, para que veas el oro que tiene mi yumuri. Déjame pararme aquí, frente a los que me están viendo, y verás que va saliendo de mi mente las canciones, que son las elevaciones del mapa que va creciendo. Si tú me dejas soñar en la moda que yo tengo, tú vas a ver que yo vengo a la altura de Pambán, porque yo tengo un hogar entre la loma y el río, que no me da escalofrío, porque tengo terraplenes para regalarle bienes a tu gran pinar de río. Yo soy de pinar de trío, y eso me llena de oscullo, porque soy como un cocullo, que ilumina el loma y el río, de la corriente del río. Yo me robo un jovinazo, y cuando aplasto el caguazo, del error que más cometa, pienso que soy un poeta, con el sol en cada paso. Déjame seguir un rato, que yo en esto te demuestro, que puedo ser un maestro, que fui mago a quien retrato, yo he vivido este contrato, desde el día en que nací, y como que soy así, de manera eficiente, me siento más excelente, cuando canto frente a ti. Que tú eres maestro o no, haga nadie que lo crea, en la escuela de la idea, el que da clase soy yo, el puntero levantó, mi mano de repentismo, y aunque no sea egoísmo, tú eres mucho más pequeño, y porque eres pinareño, ya con eso no es lo mismo, aquí está este matancero, dándote clases a ti, que vino de Chuburí, y de Chano en el genero, que te trajo a Banadero, con todo al azar del mar, y te enseña a improvisar, en el espacio que gira, para que clave guajira, pueda tu nombre soñar. Yo sé, yo sé que eres matancero, me lo acabas de decir, pero en este pop venir, sabes que soy el primero, si yo soy cuenta guajero, nunca me vas a parar, porque a la hora de cantar, a través de la estatura, puedo alcanzar una altura, por encima del palmar, tú sabes que cuando canto, de manera inteligente, puedo exprimirme la mente, y hace lluvia de canto, tú sabes que me levanto, en el medio del vacío, porque en este desafío, cuando me huepo poeta, matanza cabe completa, dentro de Pinas del Río. Tú sabes que no es así, porque cuando yo me apuro, meto todo tu futuro, en todo lo que viví, que cuando me parto aquí, como si fuera un cañón, de toda mi creación, sale tu pobre palabra, para que el tiempo se abra, como en una involución, yo me sé apurar también, y aunque el oxígeno falte, hago que la rima salte, donde los ojos no ven, porque yo tengo un edén, propio para el poderío, propio para hacer lo mío, para fraguar esperanzas, y en la mitad de matanza, se dobla Pinas del Río. Se dobla Pinas del Río, eso nadie te lo cree, tú eres poeta, que lee dentro de un libro vacío, con putes amigos míos, la manera de cantar, cómo va eso a mostrar, de manera diferente, matanza no es tan potente, como el peso de Pinar, la vamos a compartir, y coge la de dos en dos, para que te ayude a Dios, y así consigue seguir, puedes la altura medir, de manera deficiente, para que sepa la gente, que lo que estamos haciendo, es solo, hacerle un remiendo, a una ropa inteligente, a la ropa de la mente, que no ha sido remendada, a la ropa, que es sagrada, cuando se plancha excelente, y sabe toda la gente, que desde cerca nos mira, que para encender, la pira de la rima, sin estruendo, los dos seguiremos, siendo luz, para clave guajira, los dos seguiremos, y de una manera esencial, todo será principal, mientras que esté frente a mí, tú eres como el naborí, que la lumbre me desgrana, no, yo soy Luisito Quintana, y tú eres tan solo, Oniesis, como el oro de la tesis, de la décima cubana, y vamos a terminar, por favor, con esta es, la última, con rapidez, que tú tienes que acabar, qué manera de frenar, un potro lleno de brillo, nos vamos de este vacío, repartiendo, mis balanzas, pero que sepa matanzas, que es mejor pinar del río. ¡Muy bien! Esquina de Cano, exclusiva, yo siempre he dicho que es la voz total, para mí es la voz total, sinceramente, no es porque, porque ya somos amigos, porque lo quiero, porque lo admiro, y no solo veo, millones de gente, pero yo recuerdo, cuando una persona, súper talentosa, que siempre va a vivir entre nosotros, el gran Ramón Veloz, el creador de Paz Magicaña, el que hace que hoy, estamos tratando de mantener, el punto cubano, donde va, porque ustedes conocen, que la UNESCO la declaró, lo declaró, patrimonio, patrimonio inmaterial, de la humanidad, pero que yo tengo delante, la voz total, que cuando él se para ahí, no sé si viene con una guajira, o viene con un son, o viene con un reggaetón, o viene con, ¿sabes qué? Con algo de Sinarra, que es donde yo, digo, se acabó aquí el dinero, y el timbre de voz, que tiene este señor, sin duda, lo heredó de ese, gran, eh, talento artístico, que perduró, siempre va a ser un ejemplo, y va a perdurar toda una vida, que es grande Ramón Veloz, bienvenido, Ramón Fabián Veloz, muchas gracias, mi amigo, muchísimas gracias, además, que me orgullese que lo seas, de verdad, y yo me siento, bueno, no voy a empezar a decirnos, lo que sabemos, pero, lo que realmente, me provoca, como ese hombre, con esa visión, que siempre ha tenido, y tendrá, digo, a los 11 años, allá en Hotel Jagua, ahí, frente al Cobadonga, al lado, del Palacio de Valle, exactamente, ahí, en la perla del sur, que más me gusta a mí, por eso me casé, con esa gran mujer, de María Caro, que la veo, y la quiero, y perduré toda una vida, con ella, saben qué, llegó el padre, o sea, llegó, el gran Ramón Veloz, y presentó, Ramoncito Veloz, y después, dice, voy a presentar, al que va a perdurar, el que tiene mi timbre, se lo voy a dar, a gran Ramón Veloz, y eso pasó, en agua, ¿cómo fue eso? cuéntame, eso fue la primera vez, que yo, que yo, gané dinero, trabajando, y fue, fue una cosa impresionante, porque, también ese día, ¿qué año fue eso? eso fue, yo tenía 11 años, sacaba cuenta, yo 53, hace, no sé, 42 años, hace muchos años, hace muchos años, pero había, había, esa noche fue impresionante, yo canté, y después, cuando terminó el show, estaba mi tía, estaba mi papá, mi abuela, mi abuelo, todas las familias, y, y apareció una señora después, llorando, y todo el mundo preocupado, ¿qué le pasa a esta señora? que llora, no sé, la señora había visto a mi abuelo, presentar a mi papá, 20 años atrás, y después me vio a, a mi padre, presentarme a mí, en el, en el jaume, o sea, eso no se ve, eso no se ve mucho. ¿Estás hablando de Ramoncito? ¿Más de 70 años? Y realmente, su familia, y ustedes, lo mantienen hoy vivo, hoy todavía, no solo aquí en Miami, y en Cuba, que por supuesto está, estamos hablando de Colombia, Puerto Rico, Dominicana, yo tengo el privilegio, de recoger ese, ese fruto de ustedes, cuando yo digo yo, estoy hablando de todos esos poetas, maravillosos, que compone, con Anabel, con Reynaldo, con todo lo que, no quiero mencionar, porque son 30 y pico, y realmente, ese punto bajito, es que hace la diferencia, pero dime una anécdota, de tu abuelo, de mi abuelo, y tú dices, wow, no se me puede confiar. Mi abuelo era, un tipo espectacular, y, y era genial conmigo, para arriba y para abajo, yo me conozco, Cuba entera, por culpa de, completa, de San Antonio, a Maicí, o sea, dime lo bueno, y lo malo de Anabel, lo bueno, lo que siempre digo, me enseñó, me enseñó, sí, sí, también, tampoco es que, todo el mundo es bueno, no, pero, 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 no se tomaba uno, no, él igual que yo, igual que mi papá, y todo, antes de 10, no, antes de 10, todo es normal, todo es normal, después de 10, no, pero, te digo, te digo, era un tipo, un tipo espectacular conmigo, yo era suyo. Pero, ¿qué es tu recuerda de él? Que tú dices, coño, todo, pero, algo que tú dices, por ejemplo, yo de mi papá recuerdo, que él se me decía, Pepito, Pepito, siempre honesto, pobre, pero un rado. Exacto. Y con esa frase, el pobre como un rado, yo he vivido hasta ahora. Mi abuelo era pobre, porque todo el dinero ganado, se lo gastaba, comiendo chicharrón de puerco, tomándose pesas, pasándola bien, haciendo fiesta en la casa, divirtiéndose. Y siempre en la casa, siempre ahí, siempre en la casa. Siempre con corales para ahí, por abajo. Exacto. Los días que se peleaba con corales, me llamaban y me decían, vamos, y nos íbamos él y yo, a desayunar, que esos casos nunca pasaban. Un par de veces pasó. Pero se pasaban por cosas normales. Cosas normales. Yo como me falo con mi mujer, que a veces que me falo con ella, le digo, tienes toda la razón. Y ahí mismo ella empieza a llamar a las amigas. Me dijo que yo tenía razón. Algo está mal. Está enfermo. Menos mal que tú dices, es mi abuelo. Ya estoy mudo. Y yo, así que ya tú no oyes. La verdad que yo... El viejo siempre tengo muy buenos recuerdos. Me enseñó a ser hombre, me enseñó a cantar, me enseñó a vivir. Los principios estaban ahí. Y además, el ser ser... ¿Puedes decirte algo? Yo he visto con muchos artistas, pero cuando usted se sube a la stage, es donde yo veo que... Es como que algo que tú dices, estoy en el mundo. Tú eres algo que... Eres diferente. Hace un cambio tremendo. A mí me gusta mucho lo que hago. Yo soy un tipo bendecido. Tú no puedes vivir sin eso. No. Yo he hecho otras cosas. O sea, en el mundo uno tiene que hacer de todo. No, pero donde realmente yo te veo inmenso, es cuando te subes en un stage. Y yo lo siento abajo. No, no, de verdad. Eres inmenso. Además, tiene una voz de privilegio. Y que, les digo oficialmente, los veloz van a estar en la gira con Clairo Bahía donde quieren que estén. Cuentan con nosotros, seguro. No, porque ustedes son, son y serán la causa de que este programa esté donde está. Sin duda. Conozco que nos hacen. Por eso que todos esos poetes están ahí. Que para mí, cuando yo los miro a ellos... Son dos amigos míos. ¿Sí? Riverón es como si fuera un bisabuelo mío, porque es el mayor de los años. ¡Oh, my God! Yo lo conocí cuando era niño y ya él era viejo. Pero, 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 pero Ramón Sintín, cuéntame una canción que tú dices, que yo sé que tú dices de canciones y ya tú te crees que eres tú y que la hiciste, ¿no? Con tu abuelo. A mí me pasa mucho con Tabaco Verde. El maestro dice, ¿Tiene que ver con el tabaco? Una canción, una canción que mi abuelo hizo. ¿Tabaco y verde? Tabaco verde. ¡Wow! Es una canción muy difícil. Es bueno, sí, es bueno. Cuando el tabaco empieza a florecer, hay que esperar que se coja su color verde para después ponerse ocre, para después hacer la hoja. Es así que cuando es cuando realmente... Cuando el tabaco empieza a florecer. Es cuando... En otros casos. Yo te digo que es una canción muy difícil de cantar y a mí me tocó un día aprenderla pues suétenla enseguida. Damos un beso en el seguimiento. La vega se pierde en sus casas de nieblas azules. El cielo brillante la lumbre consume. La linda veguera es el fruto en culpa y en sumo. Y eleva el tabaco su aroma en miles pirales de humo. Tabaco verde. El flor en tu mirada es gama de esperanza, color de añoranza, matriz de altivez. Haz una canción impresionante. Mira, esta es la nueva forma de terminar el... ¿Sabes qué? Esta es la misma que pasa. Enclare Guajira. Amigos, una misteriosa enfermedad paralizante ha afectado a 158 niños en los Estados Unidos. y tiene a los científicos y a todos nuestros médicos asombrados. Las autoridades de salud se refieren al padecimiento como mielitis flácida aguda o AFM, una condición que se ha comparado con la poliomielitis, una enfermedad también paralizante que afectó a miles de niños en nuestro país hace muchos años. Hoy en día tenemos una vacuna. Lo que nos confunde es que esta infección no cumple con los patrones de otras epidemias y se desconoce el origen y la forma de transmisión del virus llamado EBD-68. Casos similares de esta enfermedad se han reportado alrededor del mundo, pero solo en los Estados Unidos se ha registrado un récord de casos. Por fortuna y gracias a la aceptada intervención de los médicos especialistas, ninguno de los niños han muerto a causa del virus, pero varios de ellos tuvieron que ser hospitalizados en terapia intensiva y conectados a un respirador. Amigos, soy el Dr. Maro Hernández Cano recordándoles que usted se debe sentir seguro y sano con cambio. todos los que están aquí componen este staff de Clara Guaira que somos una sola persona tienen que ustedes se diviertan y cuando ustedes aprueban lo que estamos haciendo oye, qué orgullo para nosotros. Ese domingo, ese lunes por la mañana usted da una felicidad a mí al menos tremenda. Muchísimas gracias por dejarnos entrar en sus casas y en sus corazones. Muchas gracias. ¿Pero saben algo? Ella dice que la toquen. ¿Cómo? De toque toque. Se formó el toca toca tíralo. ¿Pero qué dice el aradón? A bailar el toca toca yo te toco y tú me tocas. A bailar el toca toca a bailar el toca toca a bailar el toca toca Dímese así. A bailar el toca toca Así mismo. Yo siempre digo aguántate para no te caigas. Pero bueno. Porque ahora viene ahora viene lo más esperado por ustedes con un poco de nostalgia porque es el final del programa. Sí. Ese sí me encantó. Ay. Bueno. Pero todo lo que termina vuelve a empezar. ¿No? Sometime. A veces. A veces llegan cartas. Bueno. Pero ese tira tira que conforma la parte final de este gran programa que usted que a ella lo hace más inmenso que se llama Cláudio Guajira viene un tira tira con todos esos poetas hoy ocho grandes poetas de nuestro país la querida nuestra isla de Cuba porque tú saben también déjenme aprovechar y decirles que Cuba son ustedes la gente de Italia los cubanos que están en Japón los que están en Puerto Rico los que están en Miami los que están en Pembrook los que están aquí porque Cuba soy yo y en ese tira tira nada más que pasa en Clave Guajira 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 El tira, tira, puntal, aguantando el edificio El tira, tira, puntal, aguantando el edificio Porque hubiera un buen inicio, habrá un hermoso final Tira, tira, musical, donde el improvisador Hace del verso una flor, flor que perfuma la vida Y hace que ninguna herida pudiera causar dolor ¡Bien! Es el tira, tira y fiel, en el escenario estoy Es el tira, tira y fiel, en el escenario estoy Y así, tú me das y yo te doy Soriano le pega a aquel Coniesis le pega a él Luisito le da Soriano Y este gordito, malsano Le pega a este parrandero Que iba a ser más grande Pero decidió quedarse en ar Candelita es incipiente Igual que Oniesis y Juan Y Soriano es como un pan socato completamente La parrao Irán es un recipiente chorreando vino barato Y este se cree literato Y a darme mordiscos viene con esa cara que tiene de carnera de boñato Como todo lo que empieza Riverón tuvo un peinado Como todo lo que empieza Riverón tuvo un peinado negro y encaracolado Que era toda una belleza Pero la naturaleza actuó con cierta traición Luego el pobre Riverón perdiendo el cabello Fue tanto que ahora se le ve hasta la imaginación Otra vez mi verso ara con siete bobos al lado Otra vez mi verso ara con siete bobos al lado Mas ya estoy acostumbrado al que comenta y dispara Soriano Tiene en la cara baches, zanjas y relieves Candela es de los percebes Que el agua caliente estruja Y Riverón es la bruja del cuento de Blancanieves Soriano no es para mí ni la mitad de un poeta Soriano no es para mí ni la mitad de un poeta Él solo tiene una veta de tacaño por ahí Yo cuando lo conocí que fue en una grabación Valoré su imperfección Pues tiene una vista rara que le acompaña esa cara de mono y de guajanahón Soriano a desmochador se metió a los veintitrés Soriano a desmochador se metió a los veintitrés Pero el vértigo después le fue inyectando pavor Y como el panmiche olor a deleite desgranaba Como una puerca mascaba Y aunque nunca logró crías A los veinticinco días Soriano se aborotaba Candelita es un jejen Candelita es un jejen Robertico una tortuga Oniesis es un maruga Y Luisito y Juan también Irán es un comejen que no los deja tranquilos Ni una jícara de tilos Sin embargo Riverón es una combinación de claria con cocodrilo Manolito sin demoras Tuvo un trabajo que era Manolito sin demoras Tuvo un trabajo que era Guardián de una cochiquera para puercas paridoras Allí pasó muchas horas en invierno y en verano Y el esfuerzo no fue en vano Porque por varias razones Hay un montón de lechones con la cara de Soriano Soriano que por dinero Trabaja y nunca se queja Le cuida una mona vieja Le cuida una mona vieja A Peruchín el cirquero La mona parió en enero Un parto feliz y sano Y el monito casquibano Que ni el mani le agradece Cada día se parece más a Manolo Soriano Irán es guajiro tieso Que tienen rígida calma Irán es guajiro tieso Que tienen rígida calma Como el tronco de una palma Donde llevaba el pescuezo Riverón es un sabueso Y Candela me recuerda Donde la infancia concuerda Un muñeco retozón Que a veces da la impresión Que se le acaba la cuerda Soriano fue un curandero Soriano fue un curandero En busca de la receta Para ser un buen poeta Y hasta le ofreció dinero Le dijo que era guagüero Cuando en Bejucal vivía Y con su mente vacía Desmemoriada y ociosa Dedícate a cualquier cosa Menos a la poesía A Riverón bien temprano Lo hicieron con mala idea A Riverón bien temprano Lo hicieron después de viejo En el mote de un cangrejo Y no en este ser humano Y con su cara soriano Tan fea y con tanto encaje Y Robertico en su traje Que quiere lucir más flaco Los dos se llevan un saco De popo de maquillaje Yo a Riverón lo cogiera Le despalillo el bufón Yo a Riverón lo cogiera Le despalillo el bufón Y lo mismo que Carpón A Europa se lo vendiera Que bien lejos se perdiera De esta fiesta y de esta planta Y como que feo canta Ronco agitado y rabioso Parece que tiene un trozo De toalla en la galeanta A Irán Fundora lo hicieron entero Pero a mitades A Irán Fundora lo hicieron entero Pero a mitades Con las probabilidades Que desde el cielo vinieron Cuello abajo le metieron Músculo y velocidad Y toda esa cantidad de materia Fue gastada Por eso no tiene nada En la segunda mitad Aquí hay un par matancero Hay otro par de las villas Y otro par De las orillas Del pueblo Huelta bajero Riverón Tú eres guinero Y yo soy de Bejucal Es una La tierra sensacional Que te queda bien cercana Verdad que los de La Habana Tenemos agua especial Que pena llegó el final Tenemos Que concluir Que manera de sentir Que todo ha sido especial Ha gozado cada cual En esta fiesta guajida Todo lo que se nos admira Mantiene un sabor cubano Cada poeta es hermano Y viva clave guajida Pues cuando empieza el guajida Yo no me puedo parar Que no puedo Clave guajida Yo quiero cantar La fiesta guajida No puede acabar No puede acabar Clave guajida Hoy que tengo la clave Clave guajida Bailando conmigo a ira Clave guajida La nueva Clave guajida 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 contigo Clave guajida Clave guajida Dame Guajira Dame Guajira Dame Guajira Dame Guajira